Buenos días a todos. Para que sepan, vamos a estar comenzando en un par de minutos. Entonces, mientras esperamos, le animamos a que por favor escriben en el chat desde donde nos acompañen, por favor. Muchas gracias. A ver, tenemos José de Costa Rica. Bienvenidos. Carely de México. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Fanny de Ecuador, bienvenidos. A ver, Margarita desde Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo anda todo por ahí? Ah, hola David, nuestro amigo de Panamá. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando, desde Colombia. Orquídea, hola, buenos días, de República Dominicana. Bienvenidos. Charity. Buenos días, de Colombia, de Isnel, de Panamá. ¿Qué tal? Hola, Leila. Gusto en verles acá. ¿Qué tal? Lili de México. Bienvenidos. Gusto en verles acá. Bien, bueno, yo creo que ya estamos listos para comenzar. Esto. Sí. Hola y bienvenidos. Otra vez. Mi nombre es Jacob Sluser. Yo soy el coordinador para Panamá de la iniciativa de liderazgo y capacitación ambiental, conocida por ELDI, por sus siglas en inglés. Y me acompaña mi colega Sasuke Santamaría, asociada del programa de capacitación del Neotrópico, y Jillian Bloomfield, que es la coordinadora del programa de capacitación en Lili. Y nos complace darle la bienvenida hoy al cuarto webinar de la serie de ocho partes en español, restauración de bosques y paisajes en la práctica. Entonces, ELDI es un programa de la Escuela de Medio Ambiente de la Universidad de Yale, que recibe generoso apoyo de Arcadia, que es un fondo filantrópico de Lisbeth Roussing y Peter Baldwin. Y somos un equipo global de individuos y organizaciones socias que trabajamos para capacitar y apoyar a personas de todos los sectores y formación para restaurar y conservar los paisajes forestales tropicales, utilizando estrategias que conservan la biodiversidad, pero también mejoran los medios de vida. Entonces, el webinar de hoy analiza el trabajo con diferentes sectores y partes interesadas en Panamá. Y hoy estamos muy contentos de tener con nosotros a los exalumnos de ELDI, José de Jesús Vargas, investigador principal del Peregrine Fund, o el Fondo Peregrino de Panamá, y también el director de la Fundación Rapace y Bosque de Panamá. Y también tenemos a Samuel Daldés, presidente de la Red de Reservas Naturales Privadas de Panamá, y fundador de la Sociedad Panameña de Biología. Y muchas gracias, señores, por estar con nosotros hoy en día. Bien, ambos son exalumnos de nuestro programa de capacitación de Neotrópico de 2017, y esperamos que estas dos presentaciones puedan proporcionar ideas y inspiración sobre los aspectos prácticos de la restauración de bosques y paisajes. Y lo que es posible en campo, viendo a través de sus proyectos. Así que, un poco de la logística de hoy, para evitar problemas de conectividad y proporcionar como acceso a los subtítulos, para que sepan, los expositores ya han tenido como la cortesía de pregrabar sus presentaciones. Entonces, vamos a escuchar cada una de sus presentaciones, y luego tendremos como un periodo de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, esta sesión se está grabando en este momento, y la vamos a publicar en el canal de YouTube de Eldi. Entonces, le vamos a enviar como el enlace por correo electrónico en los próximos días. Entonces, también den un bitazo al chat, donde mi colega Sasuke y yo vamos a estar publicando algunos enlaces y recursos relevantes. Entonces, vamos a comenzar con José de Jesús Vargas González. José es biólogo panameño, especialista en manejo de fauna silvestre, educación ambiental y educación superior, con énfasis en investigación. Él se especializa en conservación, investigación, diseño de proyectos, educación ambiental, capacitación de personal local, establecimiento de relaciones cooperativas con organizaciones indígenas, conciliación de conflictos, administración de gestión y recursos, y manejo de planificación de proyectos y diseño de base de datos. Así que hoy, José va a compartir con nosotros su experiencia trabajando con grupos indígenas en Brajibunán, en Panamá, para la conservación y restauración de bosques tropicales. Así que otra vez, muchas gracias, José. Adelante. Gracias por la invitación y a la orden para cualquier pregunta. Listo. Gracias, José. Hola, mi nombre es José Jesús Vargas. Trabajo con el Fondo Peregrino y la Fundación Rapaces y Bosques de Panamá. Soy biólogo panameño. Tengo 21 años trabajando con el proyecto de conservación y la iniciativa Darien, que utiliza la Aila Arpía como una embajadora para la conservación. Soy ex alumno del programa de capacitación de ELTI, del año 2016, en el curso de restauración de bosques. Voy a hablarles sobre la provincia de Darien, el lugar donde he estado trabajando durante casi toda mi carrera profesional. ¿Por qué Darien? ¿Por qué Darien es importante? Darien tiene muchas cualidades, tanto antrópicas, biológicas, culturales, que son atractivas para la conservación de cualquier biólogo. En el caso nuestro, la fundación con la que trabajo utiliza la Aila Arpía o utiliza las aves rapaces para llegar a las personas, para llegar a las instituciones que toman decisiones y lograr la conservación de la biodiversidad y con la conservación del hábitat, empleando básicamente a estas especies como especies emblemáticas. Darien, como mencioné, es una mixtura de culturas. Podemos encontrar culturas indígenas, culturas afrontillanas, culturas campesinas. Cada una de ellas utiliza de manera indistinta los recursos naturales. Por ejemplo, las comunidades indígenas por lo general se localizan o en su gran mayoría se localizan a lo largo de los cursos de los ríos. Las comunidades afrontillanas se localizan por lo general en las costas y utilizan más el recurso marino. Y las comunidades campesinas se distribuyen de manera indistinta en diferentes puntos en la provincia, pero ellas tienen, por su cultura y por sus tradiciones, tienen un uso distinto del suelo, del bosque. Básicamente es para la agricultura y la ganadería de una manera un poco más intensiva. Las tres culturas y muchas otras están mezcladas y son parte de lo que es biodiversidad en Darien. Por otro lado, para un biólogo, algo atractivo que tiene la provincia de Darien es la biodiversidad. No solamente biodiversidad en cuanto a las floras, sino también en cuanto a las faunas. Podemos encontrar millones de especies, desde insectos pequeños hasta los grandes mamíferos, como el jaguar, rapaces de diferentes tamaños, desde las más grandes hasta las más pequeñas, mamíferos pequeños que muchas veces pasan imprevistos, como el hormiguero más pequeño que tenemos en Panamá y que se localiza en el docel del bosque, colibrís, etc. Entonces toda esta riqueza lleva mucho la atención para los biólogos, para los conservacionistas, para las personas que realizan actividades turísticas, entre muchos otros. Pero también Darien es la casa para la población más grande de águilas arpías que existe en la región centroamericana, en lo que es Mesoamérica. Esta es una de las razones por la cual la fundación con la que trabajo y la fundación local, Fundación Rapaces y Bosques, utiliza a esta especie como embajadora para la conservación, para llegar a las personas, identificar problemas que tiene la biodiversidad y también para identificar soluciones y ayudar a la población para que tengan una mejor calidad de vida. Lamentablemente, Darien también tiene algunos aspectos negativos, aspectos negativos que son causados por el ser humano, por la mala utilización de los recursos que se localizan en sus tierras. Tenemos día tras día, año tras año, la utilización adecuada de la cobertura boscosa de bosque primario que la transforman a áreas de uso agropecuario, a áreas agrícolas, pero sin un adecuado manejo. Y si no se realiza un adecuado manejo, lo que se está causando es un daño a la biodiversidad existente. No queremos decir que las actividades culturales o las actividades tradicionales sean negativas. Sin embargo, si no se realiza de una manera sostenible, así estamos impactando la biodiversidad. Y requieren atención. La cacería, la fragmentación del bosque son problemas cotidianos que confrontan la biodiversidad en la provincia de Darien y hay que darle una solución para que podamos lograr una conservación sostenible y adecuada a lo largo del tiempo y lo más importante, que sea llevada por las comunidades locales. Tenemos que esta región, la región de Darien, posee la población más grande de ahí, las arpías. Cuando llegamos a la región, teníamos un problema, hay diferentes problemas que tiene esta especie, la galartía. Problemas a corto plazo, a mediano y a largo plazo. El problema de la cacería, indiscriminado, la cacería de la especie era un problema que estaba afectando a la población en el momento, pero es un problema que se fue solucionando a lo largo del tiempo a través de la educación ambiental. No así los problemas de la destrucción del hábitat, que son problemas que requieren mucha mayor atención y requieren la atención o la acción de diferentes entidades o actores para poder solucionarlo. Como mencioné, trabajamos en la provincia de Darien, que es la provincia que está al límite con Colombia, donde se localiza la mayor cantidad de puntos de color rosado en este mapa. Esos puntos de color rosado y los puntos de color rojo son avistamientos o registros de águilas arpías, ya sea individuos o nidos de esta especie. Y nos focalizamos en esta región porque las comunidades locales abrieron sus puertas y aceptaron el proyecto cuando empezamos a trabajar en esta región en el año 2000. Y por eso focalizamos nuestro esfuerzo y estamos trabajando desde entonces con ellos en diferentes componentes. ¿Qué hacemos entonces para detener las amenazas que tiene la ILRP y que tiene la biodiversidad? Realizamos diferentes acciones, acciones que son del área de investigación, educación ambiental, incremento de la capacidad local y también el desarrollo de actividades sostenibles. Actividades que sean atractivas, que sean ofrecidas por las comunidades locales, que sean, por decirlo de una manera, de una manera un poco simple y un poco local, tratar de cumplir el sueño que tienen las comunidades locales para un desarrollo sostenible y que no han podido ejecutarlos porque les falta capacitación o les faltan recursos para llevarlo. O a veces simplemente el acompañamiento. Acompañamiento que es importante. ¿Por qué? Porque si uno no realiza un adecuado acompañamiento, uno puede estar dejando a la comunidad tomar decisiones que pueden en algún momento afectar la biodiversidad y ellos no lo van a estar identificando si no tienen una entidad o una organización que los esté guiando. Nuestra estructura de trabajo es a través del Fondo Peregrino, la Fundación Rapaces y Bosques, crear redes de trabajo de base comunitaria para identificar diferentes alternativas, crear un portafolio de alternativas de soluciones basadas en la naturaleza. ¿Para qué? Para crear esta red de trabajo. Cada uno de estos círculos representa una comunidad que trabaja en diferentes proyectos sostenibles que los benefician a ellos de manera económica y de una manera directa, a corto, mediano y largo plazo, pero que también ayudan a la conservación de la guila artía y el bosque donde estas especies coexisten. Bosques que es de importancia para la biodiversidad, es importancia para las personas y es importancia a nivel global por los servicios ecosistémicos que brinden. Pero para llegar a esto, tenemos que realizar asociaciones, asociaciones con entidades de relevancia local y también de relevancia internacional que nos ayuden a nosotros a levantar los fondos para poder ejecutar. O también instituciones que brindan su tiempo y sus conocimientos para capacitar. O ambas, una mezcla de ambas cosas. En este caso, desde ya hace varios años atrás, estamos trabajando muy a la mano con la iniciativa de liderazgo y capacitación ELTI, capacitación ambiental ELTI, para lograr cambios positivos en las comunidades a través de capacitación en relación con reforestación o restauración de bosques y agroforesterios. ¿Cuáles son los mayores logros que hemos tenido durante la ejecución de nuestro proyecto? En el área de investigación, hemos localizado la población más grande de Águilas Arquías en esta región pacífica de la provincia de Arién, la cual es la mayor población en la región centroamericana. Cuando llegamos a Arién, solamente se tenían registros de tres o cuatro nidos confirmados y a partir de ello empezamos a trabajar muy de la mano con las comunidades locales y gracias a esta participación con estas comunidades logramos levantar el número de nidos localizados en este punto, en esta geografía de Panamá y poder ahorita con orgullo decir que trabajamos con la población más grande de Águilas Arquías en Centroamérica. Es un trabajo continuo de monitoreo desde que se localiza un nido se empieza un monitoreo trimestral para conocer cuál es el estatus y también para salvaguardar estos lugares porque debemos monitorear si no están ocurriendo actividades humanas o actividades antrópicas que están afectando la reproducción de la especie y por ende están afectando a la población. Hemos tenido levantado información científica relevante que nos ayuda a conocer aspectos sobre densidad como por ejemplo la ubicación de los nidos nos permitió a nosotros determinar que una pareja de Águilartía está utilizando entre 16 y 23 kilómetros cuadrados como hábitat más o menos y con la radiotelemetría como lo muestra el técnico en pantalla hemos visto que los adultos están utilizando un rango de hábitat adultos que tienen nido hábitat de 20 kilómetros cuadrados aproximadamente también gracias a la educación ambiental que hemos estado realizando y a la parte de investigación hemos podido determinar cuáles son las causas de mortalidad que tiene la especie podemos decir hoy con bastante propiedad que 45% de las mortalidades que tiene que tiene la especie por actividad humana o por actividad humana y 55% por causas naturales o sea que hay causas naturales de impacto que afectan a esta población y es algo que nos llama mucho la atención y que debemos poner mucha más atención más de 80 técnicos locales se han capacitado en investigación y investigación educación ambiental y otros temas de interés para la conservación de la biodiversidad en Darien hemos creado un enlace entre las personas y la naturaleza a pesar de que son comunidades los niños los adultos y los jóvenes coexisten en estos bosques en estas áreas con una alta biodiversidad el enlace con la biodiversidad es bastante débil y a través de las actividades educativas que hemos estado desarrollando de manera constante desde el año 2000 hasta el presente hemos logrado que los jóvenes que los niños de ese entonces que ahora son jóvenes se apropien más del tema ambiental y muchos de ellos ahora nos cooperan como voluntarios en nuestro proyecto o son parte de nuestro proyecto como técnicos locales para solucionar una de las amenazas que a mediano y largo plazo afecta a las aislas arpías como mencioné estamos trabajando con la iniciativa de liderazgo y capacitación para capacitar a las personas locales en aspectos sobre aspectos de restauración de bosques y agroforestería aspectos que les importan y son las soluciones que las comunidades mismas nos han solicitado porque es lo que ellos están acostumbrados a hacer trabajar la tierra pero si combinamos el conocimiento tradicional con el conocimiento científico y técnico se pueden tener mejores resultados y una mayor productividad para que estas tierras que utilizan las comunidades las utilicen de una manera más productiva y puedan tener mejores beneficios económicos a la vez que salvaguardan los recursos naturales que ellos necesitan también entonces entender las necesidades de las personas identificar cuáles son esas soluciones o proyectos basados en la naturaleza es de suma importancia y solo se logra con una interacción activa con la comunidad y es lo que hemos estado haciendo durante los últimos cuatro o cinco años en cooperación con ELTI y con las comunidades locales y otras entidades trabajar con las mujeres es de suma importancia porque las mujeres son el núcleo de las comunidades indígenas las mujeres opinan son fuertes trabajan en su hogar trabajan en el campo trabajan en el cuidado de los niños trabajan en la educación de los niños entonces son el núcleo y son personas que son muy capaces de llevar proyectos y trabajamos muy de la mano con las damas porque son parte de esa sociedad que tiene que impulsarse trabajar con las personas es de sumamente importancia ver esos rostros alegres trabajando en comunidad trabajando en familia logra cambios logra cambios ¿por qué? porque al inicio empezamos un proyecto piloto con dos comunidades que hoy podemos decir con orgullo a pesar de que suena poco hemos incrementado un periodo de tiempo de cuatro años de dos a cuatro comunidades beneficiando de 12 a 24 familias que tienen recursos económicos de manera directa mejorado o trabajado en la reforestación de 24 hectáreas a 50 hectáreas aproximadamente con plantas nativas y con café trabajado actualmente en huertas familiares para mejorar la nutrición y también para mejorar la economía de las personas pensando en los niños y pensando en los adultos mayores que son de mucha importancia ofrecer esa esperanza a las comunidades es de gran relevancia para poder apropiarlos más en ellos en las soluciones que tienen que tener o que tienen que aplicar para la conservación de la agrafía la biodiversidad y otros recursos naturales que coxisten en estas comunidades como mencioné trabajar en aspectos de nutrición y que también los productos excedentes de este trabajo ayuden a la economía local como se muestra en esta fotografía apoyamos también la parte de cría de animales menores para la producción de carne y también para la producción de otros derivados como los huevos para mejorar la nutrición y la economía de las familias este es un proyecto el proyecto de café que es uno de los de mayor relevancia porque con este proyecto ellos van a tener recursos económicos a largo plazo producen desde ahora y más adelante van a estar produciendo año tras año y recibiendo ese beneficio económico con la cría de puercos y también la venta de carne hemos pasado digamos de 20 a 75% de ingresos económicos cría de gallinas o de pollos de 20 a 50% con la producción de café de 15 a 25% y con los servicios otros servicios como el pago por servicios o actividades que realizamos en la comunidad de 0 a 80% y algo de suma importancia trabajar con la juventud y la educación formal porque ellos son el futuro hay que apoyarlos en ese aspecto para que tengan mejores resultados y tratar de cambiar estos esquemas de áreas que eran boscosas áreas que fueron alteradas trabajar y mejorar la cobertura boscosa para mejorar la calidad de vida de las personas trabajar en asociación con diferentes actores que trabajan en la provincia es de suma importancia trabajar para la población de adultos mayores la población de niños es relevante para lograr cambios a largo plazo porque los niños son el futuro muchas gracias excelente la presentación José muchísimas gracias me encanta como su enfoque para trabajar con grupos locales en la conservación y restauración como integrando como la tradición y la cultura de la investigación científica y especialmente como entendiendo como las percepciones de la población local y incorporando su conocimiento indígena para mejorar las intervenciones buenísima pues y realmente según mi experiencia cuando las comunidades locales como se incluyen y se invierten en proyectos que se que les beneficia que dan mucho beneficio como es más probable que que tengan éxito como al largo plazo ¿no? así que felicidades gracias bien a continuación escucharemos a Samuel Valdés quien es un biólogo biólogo panameño y actual como presidente de la red de reservas naturales privadas de Panamá y ha trabajado en el sector público privado y el de ONG en tareas de conservación y monitoreo de la biodiversidad y así que hoy Samuel va a compartir con nosotros su experiencia liderando una red de reservas naturales privadas y trabajando con los propietarios para establecer corredores biológicos y el manejo sostenible de tierras privadas así que otra vez muchas gracias Samuel adelante gracias a ustedes por la invitación y bueno veamos a ver qué tal les parece y luego conversamos bueno hola qué tal soy Samuel Valdés actualmente soy presidente de la red de reservas naturales privadas de Panamá soy biólogo y exegresado del curso de servicios ambientales y restauración de bosques tropicales dado por él en el año 2017 y hoy quiero contarles compartirles una historia de restauración de bosques tropicales en tierras privadas y comienza en el año 1995 mucho antes de que incluso de que yo me graduara como profesional de la biología ese año siete amigos deciden crear una organización para la protección de bosques en tierras privadas son personas visionarias que en su momento tuvieron la necesidad ya desde inicio de los años 90 de conservar bosques y conservar tierras para el futuro y luego en el año 99 se constituyen como una asociación inscrita en Panamá con el nombre de asociación panameña prende reservas naturales privadas de Panamá ya en el año 2019 después de prácticamente 20 años de creada esta organización vuelve y se reúne y se reestructura en esta ocasión buscando incorporar a nuevos miembros luego de 20 años pues ya había crecido la organización ya no eran solamente estos amigos sino que se empieza a incorporar otras personas que estuvimos estamos interesadas en el tema de conservación de bosques en tierras privadas con un aporte voluntario a la conservación en ese momento en ese año se inicia un proceso de reestructuración de esta organización de la que me hacen parte y les les ayudo a estructurar la visión y estrategia de la red de reservas naturales privadas a partir del año 2019 y allí entonces de esa forma con el apoyo de un proyecto impulsado por el Ministerio de Ambiente logramos crear este marco estratégico donde identificamos unas líneas de acción clave para la organización que van enfocadas en el tema de fortalecimiento institucional conservación de la biodiversidad promoción y divulgación de las iniciativas de conservación voluntaria incidencia en políticas ambientales también enfocados en buscar como apalancar recursos para la organización y al final le cuentas todo para lograr el manejo sostenible de estas tierras de estas propiedades o fin de los predios que cuentan entre la superficie con bosques para la restauración o bosques digamos ya establecidos y sin protección mientras eso ocurría en el año 2019 se publicó un artículo del que tuve el privilegio de formar parte con un grupo de investigadores en el que evaluamos la efectividad de Panamá como un corredor intercontinental para mamíferos los estudios de biografía y estudios de la fauna en el continente americano indican que Panamá tuvo un papel importantísimo en el flujo de especies de norte a sur y sur a norte permitiendo a faunas de norte a América colonizar el sur y a faunas del sur colonizar a norte a América este estudio cuestionaba o puso a prueba esa hipótesis en un escenario actual es decir eso fue cierto hace un par de millones de años ¿cómo está la situación ahora? ¿sería posible para una especie de mamífero terrestre movilizarse desde la frontera con Colombia hasta la frontera con Costa Rica a través del Istmo de Panamá y para esto se corrieron nuevos escenarios basados en ocupación de datos de cámaras que todos los investigadores que participamos en el proyecto aportamos y el resultado fue que si bien para algunas especies hay conectividad todavía para otras esa conectividad cada vez es menor especialmente para especies que son también asociadas al bosque a las zonas boscosas bosques maduros bosques secundarios maduros y esta y esta pérdida de conectividad es muy evidente en la zona al occidente de la cuenca del canal de Panamá es un sitio importante para el desarrollo de nuestro país donde se ubican los principales centros urbanos y la periferia y todas las comunidades y población humana que rodea la cuenca del canal y aunque eso ha sido positivo para el país la existencia del canal también resultó en un crecimiento que empezó a fragmentar ese corredor biológico que tiene un par de millones de años existir entonces este escenario que les presento aquí mostraba que con un 20% de reducción íbamos a tener problemas tenemos ya problemas de conectividad para algunos municipios el año siguiente este mismo grupo de investigadores entonces propone un escenario de restauración para volver a conectar esas faulas volver a recuperar o identificar las zonas donde es prioritario iniciar tareas de restauración para volver a establecer la conectividad ecológica del Istmo de Panamá que es tan importante en un escenario de cambio climático en el que las presiones que hay de cambio de clima podrían obligar a algunas especies a desplazarse a sitios con mejores condiciones de hábitat de temperatura precipitación por ejemplo entonces ¿dónde entramos nosotros en este escenario? habiendo identificado primero que hay pérdida de conectividad y segundo habiendo priorizado donde es clave iniciar iniciativas de concentración voluntaria pudimos entonces enfocar esfuerzos en que la red o los miembros de la red de reservas naturales privadas ayudaran a fortalecer o a recuperar esos bosques un ejemplo que les traigo es el ejemplo de la reserva natural privada Tavidad fundada en el año 2001 y esta imagen satelital de esa fecha muestra el área de rojo de sus senderos que recoge la propiedad de 60 hectáreas y vemos cómo está en estos parches de potreros de zonas utilizadas para la ganadería la ganadería de subsistencia y gracias a una iniciativa de propietario de conservar y proteger estos bosques ya en 2015 la reserva lucía de esta forma ya se había empezado un proceso de recuperación y de restauración de la cobertura boscosa una vez eliminada la presión de la ganadería y iniciado el proceso de protección o de mantener los procesos ecológicos de restauración en la propiedad y ya para el 2020 entonces ya pasados más de 20 años actualmente desde que inició este proceso pues ya hay digamos un bosque secundario y una serie de servicios ecosistémicos que ofrece este bosque restaurado y que ahora es utilizado por ejemplo como un sitio turístico donde hay senderos donde hay unas cabañas donde hay un ecolodge y unos paisajes espectaculares entonces de esa forma se logró restaurar parte del hábitat requerido para la conectividad de mamíferos y a la vez lograr digamos un beneficio de estos servicios ecosistémicos para el propietario de la fina y paralelo a este a este proceso como parte de las iniciativas que se generaron a partir del 2019 fue la de lograr un proyecto en este caso como fondo nuevamente del Ministerio de Ambiente para impulsar corredores biológicos mediante el manejo sostenible de las reservas naturales privadas esto lo hicimos para 12 reservas naturales privadas y este de nuevo el caso de Villa Tavida como ejemplo en el que se hicieron un mapa se elaboró un mapa de pubertura vegetal se zonificó la reserva en áreas digamos para uso de recuperación áreas de uso de protección absoluta o de uso intensivo y se dibujaron escenarios de conectividad entre cada una de estas 12 reservas naturales privadas y áreas protegidas o zonas verdes o cosas cercanas en este caso de la reserva Tavida se dibujó un corredor hipotético de área de conectividad contra un monumento natural que se llama Cerro Gaitán ubicado en el Valle de Alto en el centro y hacia Cerro Pongal que aunque no es un área protegida es un cerro que ofrece una cuenca o forma parte de una cuenca que aporta agua a estas comunidades que rodean a la reserva entonces la idea futura es que dentro de este de este corredor hipotético de conectividad se empiecen a establecer reservas naturales privadas para lograr eventualmente restaurar la conectividad a través de este tipo de iniciativas comenzaron siendo un grupo de amigos para la fecha para el día de hoy contamos con 50 reservas naturales privadas que suman alrededor de 40.000 hectáreas distribuidas a nivel nacional esto es un esfuerzo de expansión de la iniciativa y de ir conversando con los propietarios ir hablando con ellos acerca de las bondades de la conservación voluntaria de la restauración de bosques y cómo ofrecer o mejorar los servicios ecosistémicos dentro de las comunidades donde se encuentran estas reservas y cómo esto ayuda no solamente a la comunidad sino mejora la calidad de vida y los servicios ecosistémicos que reciben los propietarios de esta gente definitivamente que aquí tengo que reconocer que la experiencia ELPI tuvo un papel fundamental como estímulo para entender mejor los procesos ecológicos y las formas de valorar estos servicios ecosistémicos la experiencia para mí la experiencia ELPI logró que pudiera poner en un mismo plano el trabajo en terreno la experiencia del campo de las comunidades de los propietarios sus intereses junto con la información científica y para para encontrar con los componentes académicos digamos de las publicaciones científicas y ese mundo que genera conocimiento pero que a veces no está al alcance de las comunidades juntarlos para empezar a lograr y encontrar soluciones ¿qué estamos haciendo actualmente el día de hoy? a partir de esa experiencia de cuantificación de servicios ambientales obtenida en un curso en 2017 actualmente estoy dirigiendo o apoyando una organización que se llama BioFuture Panamá con estudiantes de biología y de otras carreras de ciencias ambientales que han iniciado un proceso de cuantificación de esos servicios ambientales que ofrecen las caseras naturales privadas estamos iniciando este año en 2021 iniciamos actualmente tenemos siete estudiantes de tesis que están estudiando temas como polinizadores cuenca polución o retención de agua con parte de los bosques hongos aves mamíferos anfibios e insectos que están en estas reservas y que tienen funciones ecosistémicas claves entonces actualmente estamos trabajando en eso en cuantificar primero para una reserva que sirva de modelo para tener una idea de todo el aporte que hace estas iniciativas de conservación voluntaria los siguientes pasos son multiplicar y replicar este esfuerzo la idea es restaurar esta zona es la que les mencionaba anteriormente que está perdiendo su conectividad y hemos dibujado ya un potencial corredor biológico entre la región occidental de la cuenca del canal y las áreas protegidas en verde ubicadas al oeste y cómo podríamos conectarlas y para esto va a ser va a ser clave importantísimo el papel de las comunidades y de los propietarios de tierras que tienen parches de bosque actualmente este año he sido reelegido como presidente de la de la junta directiva de la red de reservas naturales privadas en conjunto de un equipo de profesionales y de personas comprometidas con el tema de conservación voluntaria en Panamá tenemos grandes retos especialmente porque se viene encima el decenio de la restauración de los ecosistemas 2021 2030 pero a la vez tenemos que lidiar con un escenario post pandemia entonces el gran reto es cómo incorporar la restauración de ecosistemas en un escenario post COVID especialmente cuando existen una enorme cantidad de presiones para el desarrollo económico que muchas veces todavía no se reconoce como sostenible sino como digamos convencional entonces cómo incorporar estas actividades de restauración natural de conservación voluntaria de mejorar la calidad de los servicios ecosistémicos y restaurar las superficies deforestadas en un escenario como este son los grandes retos de la siguiente década para finalizar solo quiero decir que comenzamos siendo una gota en el océano pero seremos muy bien muchas gracias por su tiempo muchísimas gracias Samuel muy buena la presentación o sea es increíble ver que la reserva está logrando como 40.000 hectáreas en un país tan chiquito como Panamá o sea eso puede tener un impacto grandísimo en el paisaje y realmente o sea es como muy inspirador ver como la restauración en acción con los aumentos de la cobertura forestal que mostraste como en la en la reserva natural Davida y como estos esfuerzos en propiedades como estratégicas pueden ayudar a aumentar como los corredores biológicos y de esta forma como fortalecer el gran corredor el corredor biológico mesoamericano y también como como ver especialmente como la efectividad de estrategias de restauración pasiva como la regeneración natural de bosques que siempre ha sido como pasado a segundo plano o frente a la reforestación así que muy buena y felicitaciones gracias gracias Jeku bien ahora vamos a comenzar el periodo de preguntas y respuestas y después de escuchar acerca de estos increíbles proyectos realmente o sea quiero quiero preguntarles como siempre como siempre siempre hablamos de los éxitos de la restauración y ustedes han tenido muchos éxitos en sus proyectos y han tocado ese tema pero yo creo que también hay mucho de aprender de los fracasos entonces ustedes podrían como mencionar un fracaso que ha pasado en su trabajo y cómo lo superó o qué aprendió de él Samuel usted de repente quiere empezar si mira más que fracaso hemos pasado momentos difíciles yo creo que uno de los grandes retos de estas organizaciones como la nuestra es mantener la constancia en el tiempo y mantener el estímulo suficiente para continuar yo creo que es lo más difícil porque muchas veces se comienza con mucha energía y con muchas ganas pero luego hay un agotamiento natural más cuando no se logran los objetivos o se espera obtener objetivos en un corto plazo y no se consiguen entonces si hemos tenido momentos de de casi que sensación de abandono de dejar esto o la organización lo tuvo digamos hace un par de años entre el dos mil dos dos mil ocho dos mil dos mil diez dos mil dieciséis dieciocho particularmente porque se habían ido los fondos de apoyo de las grandes ONGs de Panamá como los padrinos TNC USAID que daban fondos para estas organizaciones para organizaciones como la nuestra y que desaparecen o se van del país en un periodo de bonanza lo que se suponía que el Estado tenía que asumir esas responsabilidades ya no ya no éramos sujetos de apoyo internacional entonces ahí hubo un bajón de ánimo pero entonces creo que es importante en esos momentos hacer un un cambio de estrategia un cambio de enfoque involucrar a gente nueva que venga con otras ideas para que para que poder adaptarse a los cambios que es lo más importante y mantener siempre las ganas siempre estar trayendo gente que pueda tomar esto es una carrera de de relevos yo lo veo así no es una carrera que pueda una sola persona o una sola organización terminar por sí solos sino que estas organizaciones necesitan que haya relevo y el relevo es importante para dinamizar las organizaciones en esos momentos difíciles si no siempre siempre es una batalla ser como una ONG pequeña una red pequeña de siempre buscando fondos locales internacionales y de hecho yo me acuerdo cuando salieron la mayoría de de ONG grandes aquí de Panamá después de la crisis financiera en 2008 y si fue un problema muy muy grande para para muchos muchas organizaciones pero bueno hay que superarlo pues como usted como aquí estamos sobrevivimos sí así es echamos para adelante José ¿ha pasado algún fracaso en su trabajo o todo éxito? no es como yo nunca lo veo como un fracaso yo siempre lo veo como debilidades o problemas que existen y esas debilidades o problemas que existen son la son como los puntos de inflexión que utilizamos para superarlos y para buscar digamos más fortaleza una de las cosas que destacó Samuel y que también nos ocurre a nosotros es que las personas o las familias a veces se ven como vamos a decir decepcionadas porque no reciben un beneficio económico tan rápido de la restauración o de la reforestación con plantas nativas o en este caso no nativas sino con el café porque el café demora un par de años en producir entonces ellos inician con fuerza pero de repente dicen concholo estoy invirtiendo mucho tiempo en esto pero no estoy recibiendo nada ahorita en este punto y tiene que hacer otras actividades no sé si se ve deserción así como tenemos vamos a decir dos familias que salieron del proyecto porque no no encontraron en el proceso lo que ellos querían que era ese beneficio rápido aparecieron cinco familias más que quisieron unirse y siguen apareciendo personas y familias interesadas casualmente tenemos una una comunicación reciente de hace dos días de un técnico de la comunidad de playa muerto donde la juventud te está apoyando la reforestación la juventud deportista el equipo de fútbol pero ahora muchos de esos jóvenes que se dedican a jugar y a apoyar en otras cosas a la comunidad están solicitando plantones para reforestar por lo menos una hectárea en las fincas de ellos y empezar a tener algo desde jóvenes que es una cosa que es para mí impactante porque nunca habíamos tenido a los chicos tan interesados en esto y ahora nos están pidiendo plantones para reforestar o sea se están viendo a medida que van siendo más parte del proceso van viendo que pueden tener un futuro a raíz de eso entonces si se ven digamos se ven estas debilidades estos fracasos pero esos fracasos nos ayudan a ir impulsando otras cosas y hay que tener mucho que haberle o conversar con la gente estar reunidos con ellos explicarles la importancia de trabajar en sociedad no trabajar como un núcleo familiar sino como una sociedad como una comunidad para que se fortalezcan mucho más y algo que también nos ocurre a nosotros que mencionó Samuel es la parte económica a veces conseguir los fondos para poder mantener porque nosotros tenemos personal trabajando de planta en cada comunidad mantener ese personal tiene un costo todos los años mes tras mes que tenemos que ir supliendo y como cualquier ONG a pesar de que trabajo con una ONG internacional que el Fondo Peregrino y también acá localmente en Panamá con la Fundación Rapaces y Bosques es complicado porque no ellos no tienen el banco dispuesto con el dinero para nosotros hay que buscar los fondos hay que apoyarlos y ir buscando el dinero y presentar cinco propuestas y que nos acepten una pero es la misma cosa es trabajo continuo trabajo en equipo y algo muy muy importante buscar colaboradores buscar buenos colaboradores para tener ese respaldo para las acciones y ir creciendo porque si solo no podemos hay que tener aliados y aliados estratégicos que aporten en positivo siempre siempre hay no es como es como has dicho que no son tantos como fracasos pero retos dificultades que siempre son parte de ese tipo de trabajo y siempre se puede superarlo pero es clave como trabajando en conjunto aplicando para muchas solicitudes y si llega uno van para adelante así bueno gracias José a ver las preguntas saliendo aquí de la audiencia un recordatorio solamente para la audiencia si tienes una pregunta por favor utilicen el el Q&A a ver cómo se vio afectado su trabajo por la pandemia y qué han aprendido han adoptado un enfoque diferente debido a ello José quiere seguir bueno la pandemia me impactó fue a mí porque a mí me encerró el trabajo gracias a la gracias a Dios y también gracias a la a la estrategia nuestra de el enfoque nuestro el enfoque nuestro principal es de abajo hacia arriba o sea de las comunidades hacia arriba y siempre hemos invertido mucho en la capacitación de personas locales y en tener personal local en las comunidades colaborando con nosotros de esa manera cuando empezó el tema de la pandemia cada técnico regresó si estaba en otra comunidad y algunos que estaban en Panamá regresaron a su comunidad y el núcleo de trabajo no podía extenderse más allá del territorio comunitario de cada uno de ellos de tal manera que se realizaran las actividades pero también se tuviese lo más importante el cuidado con la población y la salud entonces se lograron lograr se lograron las actividades se lograron los objetivos algunas debilidades durante la pandemia fue la parte de educación ambiental y también la parte de seminarios y talleres y todavía sigue siendo un reto sin embargo estamos explorando alternativas ya estamos visitando a las comunidades estamos utilizando el sistema digital a través de webinars y vamos a empezar a transmitir con la ayuda de ustedes los videos para capacitar de manera virtual y combinarlo con algo semipresencial que es con los videos y las cosas de las personas en el campo entonces las estrategias las estamos aplicando nuevas estrategias nuevas metodologías para llevar ese conocimiento pero los retos siguen no solamente por pandemia sino por todas otras cosas que van ocurriendo en el camino por la parte social la pandemia ha traído más problemas sociales más problemas económicos más problemas sobre la biodiversidad porque muchas poblaciones población de las comunidades que vivían en la ciudad se desplazaron nuevamente para las comunidades y ellos están impactando más el recurso local o sea que cada vez más tenemos un reto pero un reto para nosotros es un aprendizaje y un aprendizaje es algo que nos lleva a nosotros a continuar de acuerdo como la pandemia nos tocó a reflexionar y realmente reinventarnos pues porque el mundo ha cambiado 100% Samuel ¿qué piensas? Ya ahora sí bueno la pandemia nos sacó de base o sea nos movió un poco porque justo en 2019 iniciaba el primer periodo de la junta directiva de esta nueva junta directiva y entonces nada nos dio de golpe porque realmente nos sentimos un poco maniatados todo por Zoom ya no es lo mismo los planes que teníamos de visita de las reservas de trabajar en campo porque mucho de esto es trabajo de campo trabajo en terreno pero aún así a pesar de eso logramos justo terminando la pandemia comenzando la pandemia movilizarnos y poder incorporar siete nuevas reservas naturales en Darien con el apoyo de fondos de pequeñas donaciones y el PNUD y se logró iniciar un proceso de incorporación de nuevos miembros y fue el último que logramos aprovechar y claro con la pandemia hubo una ralentización todo se hizo más lento todo tomó más tiempo ahora estamos en un proceso de reactivación afortunadamente las redes sociales el Zoom nos ha logrado mantener unidos como grupo las reuniones los talleres las conversaciones incluso reciente pudimos hacer la convocatoria para una nueva junta directiva una nueva elección y nos reunimos por primera vez en casi dos años que no nos veíamos las caras los miembros de la red pero al igual que todas las organizaciones hemos tenido que adaptarnos todas las empresas oficinas públicas y por qué no de las ONG hemos tenido que adaptarnos a ese periodo digamos de falta de contacto y movernos hacia lo hacia lo hacia lo digital y bueno igual nos hemos afectado pero ya estamos en un periodo de recuperación digamos así es yo veo que hay muchas herramientas hoy en día vamos como seguir en contacto pero veo que nunca vas como a reemplazar como el contacto o sea el personal pues los cursos en campo pero bueno ahí vamos volviendo a eso ya pronto a ver otra pregunta y eso más dirigido a José pero tiene mucho que ver con tu trabajo también Samuel lo que yo veo ¿qué otras alternativas diferentes de café han considerado en su trabajo? pues la producción o sea ha pensado en la producción de miel con abejas nativas o otras ejecutivos o sistemas hola estaba respondiendo por escrito por si ahora viene oral si hemos considerado otras alternativas pero durante las primeras etapas del proyecto lo que queríamos es fortalecer lo que ellos o ya habían empezado o deseaban iniciar que en este caso era café y también mejorar la producción de las fincas que ellos poseen porque ellos producen digamos en cuanto a producen cacao producen bolojó producen este ñame o todo entonces como irles mejorando esta parte incorporar legumbres incorporar granos a la finca que son las actividades que ellos con las cuales están más familiarizados hemos pensado de la producción de miel hemos pensado conversado directamente con Samuel sobre el tema de las mariposas hemos analizado entre Samuel y yo los pros y los contras probablemente en un futuro próximo vamos a tocar las puertas de Samuel para esas capacitaciones porque siempre existe interés más en las comunidades que tienen actividad turística porque aparte de ofrecer un servicio o un beneficio por la venta de las pupas puede también ser un beneficio para la atracción turística entonces si hemos evaluado otras alternativas pero primero queremos ir digamos como enamorarnos a ellos de que si pueden hacer cosas que si pueden trabajar en equipo de que si pueden mantener esa cohesión comunitaria con los proyectos que ellos ya tratan de con los proyectos que ellos querían implementar inicialmente y luego ir diversificando es un proceso lento que depende mucho del avance comunitario pero también depende de los fondos porque mover a las personas para la ciudad o para un lugar específico tiene un costo y hay que ir evaluando dónde se consiguen estos fondos y por otro lado también estamos viendo la producción de cría de animales menores lo cual también es beneficioso para la economía local como peces bueno los pollos cerdos iguanas y eso lo estamos viendo también con ellos ya empezamos algunos y otros están en mi evaluación claro sí sí no es que hay hay muchas oportunidades afuera de solamente como los sistemas como famosos agroforestales de café bajo de sombra yo creo que Samuel tú has tenido como experiencias con como otros sistemas diversos mucho más allá de solamente restaurar un bosque para los servicios ambientales ¿verdad? claro sí lo que lo que estamos haciendo ahora que estoy dirigiendo es la bueno mi reserva como soy miembro de la red de reservas en una reserva natural privada la estación la estación biológica y la reserva natural privada de las oro péndolas y lo que estamos haciendo allí es identificando levantando la línea base de productos o bienes de derivados de la biodiversidad que podrían tener un potencial de uso para biocomercio entonces este año iniciamos en mayo con un proyecto con estudiantes de tesis que tenemos siete estudiantes de tesis y estamos haciendo una evaluación de la línea base o levantando la línea base de biodiversidad de esta reserva identificando especialmente haciendo énfasis en grupos taxonómicos de los que se sabe existen bienes o productos digamos comercializables a través de un adecuado manejo me refiero a abejas polinizadoras abejas meliponas plantas medicinales plantas ornamentales hongos comestibles mariposas anfibios y reptiles para el herping que es una práctica de turismo de observación de anfibios y reptiles levantamiento de línea base de aves la idea es tener un menú o esta reserva sirva de modelo para identificar cuáles son los bienes y productos de la biodiversidad que puedan que tengan un potencial de uso para las comunidades o que pueda propiciarse su modelo de bioeconomía basado en el aprovechamiento en la cría y el manejo de estas especies que son elementos de la biodiversidad que pueden incorporarse a las economías locales actualmente dentro de la red de reservas hay miembros que producen miel de abeja cacao bambú guadua para la construcción turismo en fin hay toda una amplia diversidad de turismo científico además del turismo hay distintos tipos de turismo hay unas reservas que se enfocan mucho en el turismo científico y lo que estamos haciendo es eso haciendo un consolidado de cuáles son todas las posibles alternativas que hay para el desarrollo para modelos de desarrollo comercio sostenible utilizando elementos de la biodiversidad eso eventualmente va a servir de insumo para organizaciones como la que dirige José de Jesús porque va a tener un menú de cosas que ofrecer a las comunidades y que ya ha sido probado digamos en pequeña escala pilotado al menos en la en la comunidad donde estamos trabajando que es las montañas del norte donde ya implementamos el uso de las mariposas como uno de esos recursos que se demostró que funciona y de la que ha habido en su momento hasta seis familias comercializando pupas de mariposas entonces la idea es continuar ya que no solamente esa mariposa sino otros elementos de la biodiversidad que alcancen ese nivel eso es buenísimo y me encanta ese enfoque de como tener un menú de productos porque queremos como aprovechar de la biodiversidad para aumentar la resiliencia del paisaje pero también para aumentar la diversidad de productos y son muchos como usted ha mencionado es que lo que hace falta o sea la brecha que existe hoy en día es como los mercados están ya desarrollando pero a veces no tan fácil como de entrar como los mercados convencionales aquí en el país vinculado con la agricultura convencional y ganadería extensiva pero bueno pero siempre sigue aumentando la demanda para ese tipo de productos así que pero bueno lamentablemente mira 11 con 1 chuleta ya se acabó el tiempo entonces para cerrar queremos extender otro agradecimiento a nuestros expositores de hoy por todo el tiempo que dedicaron a preparar estas presentaciones y todo el maravilloso trabajo que están haciendo entonces realmente su trabajo es muy desafiante pero por lo que es como muy inspirador ver todo lo que han logrado y estamos muy emocionados por sus esfuerzos futuros así que nuevamente fue un placer tenerles y felicitaciones también gracias a todos ustedes por unirse desde diferentes países y acompañarnos hoy y antes de concluir me gustaría compartir algunas oportunidades que realmente pueden ser de interés a ver bien en primer lugar pueden obtener más información sobre el trabajo de ELTI en nuestro sitio web y tenemos algunos eventos aproximadamente a los que puede que puede acceder desde nuestra página de eventos en los próximos meses vamos a anunciar la convocatoria de solicitantes para nuestro diplomado de un año paisajes de bosques tropicales conservación restauración y uso sostenible la diapositiva la diapositiva está en inglés porque este diplomado se va a ofrecer solamente en inglés así que si está interesado en obtener más información sobre el programa exploren nuestro sitio web o no o sea no no duden en contactarnos directamente también les recomendamos que se registre en la lista de correo y eventos de ELTI y puede encontrar el cuadro de registro en la parte interior de cada página web en nuestro sitio de web y si ha perdido alguno de los webinars anteriores de esta serie no duden en consultarnos así que como otros videos sobre restauración forestal en nuestro canal de YouTube y asegúrense de acompañarnos para el siguiente webinar el jueves 2 de diciembre donde nos enfocaremos en el tema del papel de las aves en la restauración forestal y por último gracias una vez más a todos por acompañarnos hoy y especialmente a José y Samuel esperamos verlos en el webinar del próximo mes así que bueno muchísimas gracias otra vez y cuídense mucho muchas gracias gracias a ustedes hasta luego gracias chao saludos bueno nos vemos chao